Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, queridos oyentes de la Radio Nacional de Colombia, como cada fin de semana, es un placer acompañarlos con toda la información legislativa aquí en Voces del Senado. Hoy es el día número doscientos ochenta y seis de dos mil dieciocho, Tania se nos acabó el año y mientras tanto la gente se está preparando para celebrar el Día de los Niños. Por aquí a los alrededores del Capitolio se ve movimiento de las personas que ya están alistando su disfraz para esa noche mágica. Sí, Maritza, de hecho ya suenan en las calles de Colombia esas canciones dignas de la rumba decembrina. Y le cuento que yo ahorita salgo a buscar disfraz. Y mi pildorita para hoy es un hecho que conmovió al mundo entero, pues un día como hoy hace ocho años, treinta y tres mineros fueron rescatados en Chile, luego de estar sesenta y ocho días enterrados a seiscientos metros de profundidad. Sin duda este ha sido uno de los hechos memorables que quedará para la historia. Hay una película acerca de este acontecimiento llamada Los treinta y tres y Maritza y oyentes, la verdad es que vale muchísimo la pena ver. Pues Tania, nunca la he visto, pero mirar este fin de semana, porque es puente, es festivo, entonces hay que aprovechar para pasar un ratico en familia. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rají. Y estos son nuestros titulares. Desde la comisión séptima se busca garantizar el bienestar laboral a mujeres embarazadas y madres lactantes. El senador Milton Rodríguez explicó cuáles son las aspiraciones políticas que tiene para los próximos cuatro años el partido Colombia Justa y Libre. Si algún oyente que nos está escuchando en este momento vive en un lote sin legalizar en minutos les contamos de un proyecto de ley que les brindará soluciones. La construcción del metro en la capital colombiana fue tema de análisis en la comisión tercera iniciativa del senador Gustavo Bolívar. En rueda de prensa senadores representantes de comunidades indígenas piden el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Componencia de los senadores Carlos Fernando Motoa, Victoria Sandino y José Ritter López, la comisión séptima busca que en Colombia se garantice el bienestar laboral a las mujeres embarazadas y a las madres lactantes. Al respecto, el senador del partido Cambio Radical, Carlos Motoa, indicó que este proyecto de ley cumple con los fundamentos de la Constitución Política de Colombia. Con los principios, con los postulados, con los fundamentos de la Carta Política del 91 y vale la pena recordar que esta Constitución, la Constitución que actualmente rige a Colombia, ha entregado derechos muy importantes para la protección de la mujer en periodo de gestación y en periodo de lactancia, reconociendo la misma Carta Política, esa función reproductiva exclusiva que tiene la mujer en la sociedad, reconociendo también la posibilidad de garantizar la efectividad de los derechos de las mujeres, como ya lo dije, en los estados de gestación y de lactancia. Esta iniciativa cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional referente a la función de la mujer en la sociedad, al artículo 53, al artículo 11 y 44, que tiene que ver con el interés superior del menor y la supremacía de los derechos del menor sobre los demás derechos. De la misma forma, la senadora Victoria Sandino del partido FARC expresó que es necesario un pliego modificatorio a la ley que ya existe para las mujeres en estado de gestación y lactancia y así fortalecer sus garantías. Nosotros presentamos un pliego modificatorio al proyecto porque creemos necesario que debe aprobarse. Y ese pliego modificatorio está sustentado en que efectivamente, si bien buscamos, buscamos tener garantía para las mujeres, especialmente en poder de gestación y lactancia, también es cierto que no queremos que estos, estas garantías incentiven la participación de las mujeres a quienes puedan dar el empleo por la protección que allí se tiene. Y hay que señalar que en estos casos las mujeres pues tienen menor participación actualmente en el mercado laboral y por esas mismas condiciones. Creemos que si bien es cierto, hay que dar garantías, pero de tal manera que no desestimule la participación, insisto, de las mujeres en el mercado laboral. Así como lo dijo el coordinador, estamos de acuerdo dentro del plan de modificaciones frente a la ampliación de la licencia, no a las 52 semanas, como lo había planteado, sino a 24 semanas. También el senador José Ritter López del partido de la U habló sobre los despidos a mujeres que se encuentran en licencia de maternidad, así como los impactos económicos para las empresas que aplican dicho fuero. Hablando de impacto económico a los empresarios que como usted inteligentemente lo ha traído hoy y que hay que tenerlo en cuenta en esta clase de proyectos es el otro logro de este proyecto de ley. Que les pedimos en nombre de todas las mujeres de Colombia lo apoyemos aquí hoy. Es la ampliación del fuero. Que justicia que se aumente, se doblecen ese fuero. Para que empresarios que hoy inclusive, allá están las demandas que también es interesante que lo hubiéramos podido consultar con los inspectores de trabajo. Cuántas mujeres demandan hoy, doctor Motoa, porque las despiden dentro de los tres meses de fuero. Muchas, las despiden, muchas. Y lo que estamos haciendo aquí es precisamente fortaleciendo ese fuero, doblándolo, equiparándolo. Y ese fuero no cuesta un peso, doctor Gabriel, a ningún empresario. No le cuesta un peso. A la empresa, ni a la EPS, ni a nadie. Simplemente es, señor empresario, usted a esta madre y no la puede despedir después de haber dado luz durante seis meses. El senador del partido Polo Democrático, Jesús Castilla Salazar, se enfocó en hablar de la importancia de la leche materna, tanto para las madres como para los niños. Y por lo tanto, expuso que las empresas deben garantizar los tiempos adecuados para las madres lactantes. Estamos generando unas condiciones y tomando decisiones, inclusive, para hacer más barata la responsabilidad del estado a futuro con un niño que ha sido bien dotado de condiciones de salud, gracias a haber recibido no solamente el amor, el cariño y el afecto, sino la leche materna. Esa es otra de las condiciones. Pero la lactancia materna salva vidas, mejora la salud de los niños, protege a la madre contra la muerte a causa de cáncer de mama o cáncer de ovario. Y estoy refiriéndome a una condición de estabilidad laboral para las mujeres, teniendo en cuenta lo que verdaderamente persigue, esa estabilidad laboral. Y es que en el mundo el 87% de los niños menores de seis meses que mueren en 75 países son 820 mil, se pueden salvar 820 mil vidas en el mundo gracias a la lactancia. Durante esta sesión se dio la noticia de la liberación de Cristo José, el pequeño que estuvo siete días secuestrado y que conmovió a todo el país. Así se vivió la noticia en el recinto de la comisión séptima. Leo textualmente un trino del señor presidente de la república, Iván Duque. Una buena noticia para los colombianos. Acabo de hablar telefónicamente con el alcalde del Carmen, Edwin Contreras, y su hijo Cristo José. Estamos felices que esté de regreso en su casa. Gran noticia para los colombianos. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que el senador Milton Rodríguez explicó cuáles son las aspiraciones políticas que tiene para los próximos cuatro años el partido Colombia Justa y Libre. Algunas de las banderas importantes para dicho partido tienen que ver con el reconocimiento del campo colombiano, una cátedra de ética y valores y la lucha contra la corrupción. Para nosotros la bandera del campo, la bandera portuaria es una bandera fundamental para encontrar el verdadero modelo autónomo y autóctono de Colombia. Esos 27 países no tienen ni idea de la problemática nuestra. A eso suele que la otra bandera nuestra es la lucha contra la corrupción. Por eso le propusimos al gobierno nacional y le presentamos unas propuestas que quedaron en la mesa de la lucha contra la corrupción. Algunas se alcanzaron a meter, otras se van a meter en el segundo bloque sobre la cátedra de ética y valores. Este es un país que requiere recuperar la ética y los valores alrededor del concepto de la familia. Ahí arranca todo. Si no hay que tener valores de forma no vertical, de forma transversal en la educación educativa, de los más chiquitos a los más grandes, no hay manera de acabar con la corrupción en Colombia. Lo demás son medidas, digamos, de impacto, de corto plazo. Nosotros consideramos como que podríamos ser evidente de trabajar a las nuevas generaciones en el tema de limpiar y más que llamar nosotros la corrupción, que es de verdad muy dramático, es política de transparencia e interioridad. Política de transparencia e interioridad. El congresista Rodríguez también resaltó la propuesta de crear el Ministerio de la Familia, propuesta que está en manos del presidente Iván Duque. Propusimos también el Ministerio de la Familia, es una propuesta que está en manos del presidente Iván Duque. Hay tres propuestas que tiene el presidente en sus manos de parte de Colombia Plus Alibres que van a ayudar en ese proceso de lucha contra la corrupción y el Ministerio de la Familia es fundamental. Respecto a los que han presentado, pero quizás mucho el nuestro. La propuesta nuestra del Ministerio de la Familia no tiene nada que ver con lo ideológico. Donde usted da esa idea, donde usted se prende el método ideológico, la mata. Porque para una familia es una cosa, para otra familia es otra cosa, para otra familia es otra cosa. Y usted se enreda con minorías, no tiene por qué enredarse. El Estado tiene que volverse un Estado garantizo y no más un Estado que pelear con ideologías. Para eso es una constitución. Ninguna ideología y ningún partido puede estar por encima de la constitución ideal. Entonces el Ministerio de la Familia arranca por eso. Nos quedamos completamente respetando el marco constitucional legal. No hay un tema ideológico en la propuesta. Sí hay un tema de reducción de ineficiencia estatal, porque nuestra propuesta como Colombia Plus Alibres es deficiencia estatal y que los recursos llegan a la población vulnerable de Colombia. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. El senador Temístocles Ortega del Partido Cambio Radical explica en voces del Senado el proyecto radicado por su bancada de legalización de lotes a quienes construyeron sus viviendas sin estar acogidos por la legalidad. Queremos contribuir en el país con las gentes que tenían los lotes no legalizados. En ellos individualmente o por cooperativas, asociaciones, construyen sus viviendas con un gran esfuerzo. Estamos interesados en legalizar esos lotes a fin de que sobre ellos se puedan impulsar proyectos de construcción de vivienda oficiales, lo que hoy no es posible ante la carencia de titularidad de esos lotes. De esto hay por montones en todo el país, porque las gentes que crean de vivienda hacen cualquier esfuerzo a fin de conseguirla. Hay que ayudarle con estas herramientas legales para facilitarles esa construcción de su vivienda y garantizar así pues, como dicen todos en todas partes, un país de propietarios. El senador Ortega también se refirió al tema de las invasiones ilegales y aseguró que esta iniciativa beneficia a la población de más bajos recursos en el país. Se benefician fundamentalmente los estratos populares, etnias, las personas desplazadas que llegan a las ciudades a hacer estos programas de vivienda. Esta es una iniciativa para beneficiar a la gente pobre del país que, como todos sabemos, tiene inmensas dificultades para hacerse a una vivienda digna. Debates de control político en comisiones. En presencia del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peña Loza, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la Comisión Tercera debatió sobre la construcción del metro en la capital colombiana. El debate, convocado por el senador Gustavo Bolívar, también estuvo acompañado de distintos senadores y algunos concejales. El congresista de los decentes comenzó el debate asegurando que la licitación actual para el metro elevado en Bogotá tiene varias irregularidades y mencionó que el proyecto que ya existía cuando llegó el alcalde Enrique Peña Loza fue disuelto. En una declaración del alcalde diciendo en 2016 ya está licitado porque vamos a solamente hacer algunos cambios. No eran algunos cambios, era cambiar totalmente el proyecto. Desde pre-factibilidad, desde fase 1, les ha tocado pedalear. Los admiro mucho porque han corrido bastante y les ha rendido. Lo que gasta cualquier país serio, incluso países desarrollados, en estructurar un metro que pueden ser entre 5 y 8 años, aquí lo han venido haciendo en meses primero, lo intentaron hacer en meses, se dieron cuenta que no era posible y lo han podido venir configurando en dos años y medio. Asimismo, el senador Bolívar recordó las características del actual proyecto del metro elevado para Bogotá. Las características del metro elevado que nos plantea para la ciudad el alcalde Peñalosa. Tiene una longitud de 23, 9 kilómetros, o sea, es un métrico de los que él se quejaba, no sirve para nada, que ni regalado. Y acá viene el mico. Esta obra tiene un mico. Tiene solamente 16 estaciones. Les va a decir por qué es un mico. Si nosotros nos devolvemos un poco, el metro subterráneo tenía 27 estaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a haber una estación cada 900 metros, que es una media internacional válida. Aquí las estaciones van a estar cada 1.5 kilómetros. O sea, si usted va para, por decir algo, voy a poner un ejemplo, no sé dónde quedan en este momento las estaciones, pero si usted va para la 34 y la última estación fue en la 26, tiene que caminar esas 8 cuadras o se tiene que bajar en la 45, que es más o menos. ¿Qué quieren hacer con esto? A nuestro modo de ver, me disculpan la mala interpretación, si es una mala interpretación, quieren poner al metro de alimentador del Transmilenio. Y por eso les dije al comienzo, quieren atar de por vida a la ciudad que tenga Transmilenio. ¿Por qué por la Caracas? Si la Caracas ya tiene un sistema masivo de transporte, ¿por qué le quieren meter el metro encima y ya se van a dar cuenta de un par de exabruptos, como son que las columnas del tren elevado van cada 50 metros? ¿Y qué pasa cuando coincide con una estación de Transmilenio? Tienen que romper la estación y meter dentro del estrecho cajoncito, donde hoy no cabe la gente, una columna de tres metros de diámetro. Maritza, a su turno el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestó que el senador Gustavo Bolívar no quiere que la ciudad tenga metro y que como él hay muchos enemigos del metro. La realidad es que estamos muy cerca de lograr que Bogotá tenga el metro. Este metro es irreversible, estará contratado en el segundo semestre del 2019. Aunque algunos, y ojalá los ciudadanos tomen nota, como al senador Bolívar, les gustaría que no hubiera metro en Bogotá. Ellos quisieran tumbar este proyecto, quisieran que este proyecto se cayera, pero para su mala suerte este proyecto está muy sólido. Él mismo acusa en infinidades ocasiones, señala que hay toda clase de ilegalidades y se queja también que todos los procesos y las denuncias son archivadas, son cerradas, en fin. No obstante, todos los esfuerzos de un grupo de enemigos del metro que prefieren que Bogotá no tenga metro para satisfacer sus intereses políticos. Qué triste. Hay toda clase de inexactitudes en esa presentación, para no decir información que no es cierta. Pero, por ejemplo, el tema del valor, el valor del metro. Él dice que es que el metro se ha subido mucho, porque ahora se habla de 22.3 billones, pero el metro sigue costando exactamente lo mismo. Es como, simplemente él se le olvida que los intereses no hacen parte del valor del metro. Los intereses son algo distinto. Es como si alguien dice, compró una casa por 100 millones de pesos e incluye después lo que pagó de intereses, entonces dice que no la compró en 100 millones, sino en 150. También el senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se dirigió al alcalde Peñalosa asegurando que el costo de un metro subterráneo sí era menor que el de un metro elevado y que dichos costos estaban en el anterior proyecto del metro que fue eliminado por la actual alcaldía. Cuando usted parte en su análisis de decir que el metro subterráneo no tenía alimentador, está equivocado. Lo que pasa era que no le representaba costos al distrito ni a la nación, porque eran iniciativas privadas. Ustedes que son defensores de la iniciativa privada, en las líneas de tranvía había una inversión privada de 4 mil millones de dólares que quedó suspendida. Eso no lo pone usted en los cuentas. Si las pusiera, el costo del metro subterráneo es más barato que es lo que hoy se está presentando como costo del metro elevado más alimentadores. Porque estos alimentadores, que son buses, tanto en la 68 como en la 7, como en la Boyacá, como en lo que va hacia Soacha, es decir, es la visión tradicional desde el año 2000 del transporte en Bogotá de sustentar el transporte a partir de BRT, le hace Transmilenio, tienen que ser cofinanciados por la nación y el distrito en billones de pesos tal cual usted puso las cifras. Es un subcosto adicional que no tenía el metro subterráneo porque el metro subterráneo estaba articulado, era APP privadas para su alimentación, sin costo presupuestal, porque se sustentaban en las tarifas de los pasajeros. Finalmente, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió a las cifras, costos y la vigencia para este proyecto. El proyecto requiere recursos por 22.3 billones de pesos en vigencias futuras en su totalidad. Sus 22.3 billones de pesos tienen un CAPEX estimado, es decir, una inversión física estimada en 12.9 billones y un servicio de deuda a lo largo del periodo de vigencia, perdón la redundancia, periodo de las vigencias futuras del orden de 9.3 billones de pesos. De esos 22.3 billones, lo que se conversó entre la nación y el distrito es una repartición de 15.1 billones de pesos en vigencias futuras en cabeza de la nación y 7.1 billones en cabeza del distrito de Bogotá. Características de las vigencias, básicamente son giros dos veces por año, empezando en el segundo semestre del año 2019. Esos van hasta comienzos del año 2049, es decir, son a lo largo de 30 años. Esos giros anuales totalizan aproximadamente 600 mil millones de pesos y están ya contempladas dentro del programa de vigencias futuras que aparecen en el marco fiscal de mediano plazo y el cual se ahorrará. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. En rueda de prensa, senadores representantes de comunidades indígenas piden el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas con el objetivo de defender su cultura y su territorio. Al respecto, se manifestó la senadora Griselda Lobo del partido FARC. El hecho fundamental que significa la consulta previa es consultar qué es lo que se quiere en los territorios y para evitar que curse en el Senado, en el Congreso, el proyecto de ley presentado por Cambio Radical, proyecto de ley 134 del 2018, en que se regula la consulta previa pero que no se consulta con las comunidades que defienden sus territorios, con las comunidades indígenas, que se lleven a la mesa de concertación y allí se discuta los puntos, allí se hable y después de eso sí ver qué podemos realizar. Pero no antes, no antes porque sencillamente es violar un derecho a que tenemos todos, tanto la consulta previa en los resguardos, pero también consultas populares en los demás, en nuestro territorio nacional. Y hoy estamos haciendo ejercicio de un derecho que tenemos todos los colombianos, especialmente los pueblos indígenas, el derecho a que se nos consulte, el derecho a la consulta previa y estamos radicando un derecho de petición. Se va a hacer a la ministra de Gobierno, pero también acá en Secretaría de Senado. Asimismo, la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Marta Peralta, indicó que Colombia no se puede quedar atrás en cuanto a garantizar la participación política a los pueblos indígenas. Yo creo que Colombia no puede ir en retroceso de los derechos, de este derecho que sobre todo significa es vida, significa garantía de pervivencia de los pueblos étnicos. Y yo quiero hacerle un llamado a Colombia, a la población, a la sociedad civil, y es que no solo los pueblos indígenas, los pueblos afro y ron son los que se van a perjudicar al entrar la consulta previa en un detrimento o en una desmejora de derechos para los pueblos étnicos, sino que es todo el país. Recuerden ustedes quienes están o quienes son los responsables, entre otros, de la muerte y de la sed que hay en Aguajira. Detrás de eso hay unos responsables dentro de los cuales también está cambio radical. Lo que quieren imponernos, no solo en Aguajira, sino en todo el país, es este modelo extractivista que nos ha venido acabando, que nos ha venido dejando sin agua, sin recursos naturales, pero también ha venido exterminando a nuestra gente. Hoy son los indígenas quienes están exterminando, pero del agua, de los recursos naturales vivimos todos. Entonces nuestro llamado a Colombia es que nos apoyen en este esfuerzo que estamos haciendo a los pueblos étnicos, pero que no solo va a perjudicar a los pueblos étnicos, va a perjudicarnos a todos sin distinción alguna. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. En Voces del Senado les contamos las noticias de las regiones. Preocupado se mostró el senador Gabriel Jaime Velasco por el aumento de brotes de dengue en el departamento de Córdoba. Además hizo un llamado a los habitantes para que activen todas las alarmas y evitar la propagación y los síntomas de esta enfermedad. En lo corrido del año los casos de dengue se han duplicado respecto del año anterior. A la fecha van 448 casos registrados con 10 muertes confirmadas y 2 más probablemente asociadas al dengue. Estamos a la espera de los resultados de las unidades para el análisis y determinar las causas. En Montería durante la última semana se han presentado 9 brotes de dengue, 7 en la zona urbana y 2 en la zona rural. De acuerdo al parte médico, 6 casos son graves. En Cerepé, la Secretaría de Salud Municipal informa que a la fecha se encuentran reportadas 5 casos de dengue en el Hospital San Diego de Cereté, de los cuales 2 fueron remitidos a la UCI. Estos dos casos corresponden a menores de edad de los barrios La Esmeralda y Martínez respectivamente. De verdad que genera inmensa preocupación las dificultades en la atención oportuna de los afectados en las instituciones de salud, ya que las IPS están negando la prestación del servicio por las altas deudas que tienen las EPS. Córdoba tiene un déficit aproximado de 80 mil millones en el sector de salud. Además, el departamento tiene suspendido el giro de recursos al Sistema General de Participaciones por concepto de no POS, debido a la Ley 550, lo que dificulta el recobro de las EPS a la gobernación, afectando la capacidad de pago de las mismas. Presidente, urge llevar a cabo las acciones necesarias para superar este grave problema que está afectando todo el sistema de salud y por consiguiente a la comunidad del departamento. Para superar los brotes de dengue, invitamos a toda la ciudadanía a activar los mecanismos de protección y prevención con el fin de evitar la propagación del mosquito transmisor. Asimismo, a detectar los síntomas, fiebre persistente, ardor en los ojos y brote y dirigirse de inmediato al centro médico más cercano. Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden, nos encuentran en Facebook y YouTube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado godcode utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación de Maritza Pardo y en el trabajo periodístico, quien les habla, Tania Melo. Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional del Senado de Colombia